De este tiempo estando lejos se me puso el pensar Recordoso de aquel puente que de chango iba a pescar Viejo maño, anzuelo y caña en la mañana el arenal El río dulce milenario, el pan salario te ha de dar La dormida es tu cobico, el sol tu día alumbrará Y el chayuero chango amigo, duro el tiempo en tu mirar Chacareras de y cantar pa' aliviar tu pesar Mientras el mayo arrastre agua algún pescado ha de picar Senderito de ida y vuelta, huella firme tu pisar De promesas incumplidas, de ilusiones de esperar Ranchito rodeado con lona, soportando el temporal Siempre pasa un gaucho y grita Maño viejo no más Y ha cargado mochila al hombro, prende un pucho y allá va Respejoso el horizonte, suerte al agua y a rezar Chacareras de y cantar pa' aliviar tu pesar Y entre el mayo arrastre agua algún pescado ha de picar